¿Y la chica que saldrá con Jungkook está saliendo con otro? Parece que hay rumores de que Hanzo G, la chica que saldrá en el MV de Jungkook, está en rumores de citas con Chayon Seok. En un comunicado de Nate ATO Entertainment, Amidaily, la agencia negó firmemente los rumores de que los dos están saliendo. Los rumores de que Hanzo G y Chayon Seok están saliendo no son de todos ciertos. Los dos son solo amigos cercanos. Los rumores comenzaron después de que los internautas creyeran que los dos tenían un, entre comillas, Lovestagram, en el que ambos publicaban imágenes en lugares similares o que contenían elementos similares. Por cierto, recuerda que faltan unos días para el K-Fest, este 15 y 16 de julio en Expo Guadalajara. No te lo pierdas. ¿Y Dispatch niega los rumores de V y Jennie de Blackpink? Recientemente, V de BTS regresó después de los disturbios en París, Francia. Y en su llegada al aeropuerto de Incheon, muchos estuvieron felices de recibirlo. Incluso, muchos estaban impactadas con su increíble look. Aunque a su llegada lo fueron a recibir muchos medios coreanos y bastantes fans, aún así, la seguridad cuidó bastante bien de Tae. Pero se compartió en línea que supuestamente V había llegado junto a Jennie de Blackpink, porque las chicas llegaron de Londres asistiendo a un conocido festival. Y muchos comentaron que los dos llegaron juntos. Esto a través del en vivo de Dispatch. Pero supuestamente Dispatch respondió diciendo que Taehyun llegó media hora antes que Jennie, por lo que no habrán llegado juntos. Y es que también las chicas de Blackpink llegaron desde su viaje y su evento en Londres. ¿Y ARMYs asustados por una foto que Nam subió a su Instagram? Recientemente, el idol y líder de BTS subió algunas fotos. Esto con la leyenda. Tengo que esperar lo inesperado. Parece que todo bien y las fotos eran totalmente normales. Pero hubo una foto en la que parecía que le estaban cortando el cabello. Lo que asustó a muchos fans, pues muchos decían que era indicio de que pronto iría a su servicio militar. Sabemos que el idol ha estado dando este tipo de indicios con fotos anteriores donde parece que tiene el pelo más corto. Pero, ¿tú qué opinas sobre todo esto? Dale like si también te asustaste. Y Dara es una hermosa reina de verano en las fotos conceptuales del debut en solitario de Sandra Park. Como se vio, Dara está lista para divertirse en su propio Sandra Park, el título oficial de su epi-debut. En este video, la idol muestra su cautivador cabello rubio con un moderno flequillo. Adornado con una divertida combinación de tonos azul claro y naranja, estas imágenes complementan a la perfección, la temporada y su concepto con la temática. El álbum saldrá el 12 de julio a las 6 pm hora coreana. ¿Y por qué Jungkook se escribe separado y junto? Normalmente muchos fans escriben el nombre de Jungkook así, junto, pero últimamente se ha estado esperando y escribiendo como Jungkook. Originalmente la mayoría de nombres coreanos constan de dos sílabas, y esto pasa con el nombre de este idol. Desde el nacimiento siempre ha sido Jeon Jungkook, solo que se estilizó junto la mayor parte del tiempo. La mayoría de palabras coreanas se ajustan a un patrón silábico de dos o tres y en raras ocasiones cuatro vocales y consonantes. Por eso los nombres, aunque no siempre, se dividen en dos debido a la separación de las sílabas. Es por esto que siempre fue Jungkook, pero Jungkook tampoco está mal. Podemos decir que Jungkook puede ser una manera más internacional de escribir su nombre, ya que en coreano su nombre siempre ha constado de dos sílabas, Jungkook y Jungkook. Ahora, en las promociones de Seven y el perfil del idol en Spotify, podemos ver el nombre separado. Como los integrantes tienen nombres coreanos, todos pueden separarse de acuerdo con sus sílabas. En coreano, estos son los nombres de las sílabas de los integrantes. Kim Namjoon, por ejemplo. Aunque ahora sabes un poco más acerca de BTS y sus nombres originales, en coreano, aunque puede seguir utilizándolos como Jungkook y Namjoon sin problema. ¿Hey Jungkook lanza cronograma para Seven? Las fans esperan poder escuchar la nueva canción Seven, junto a Still With You y My You, ya disponibles en las plataformas musicales. Este será uno de los últimos proyectos del idol antes de ir al servicio militar. Este fue el calendario que compartió Jungkook en sus redes sociales. Y estas son las fechas de las canciones, videos y hasta película de los proyectos en solitario de Jungkook, que será ideal para escuchar este verano. Uno, lanzamiento oficial de Still With You y My You, que fue el 3 de julio. Concepto de fotografías y videoclip, el 6 de julio a las 10 am. Película de BTS, Behind the Scenes, 7 de julio a las 11 am. Making Film, 10 de agosto a las 10 am. Teaser de Seven, 12 de julio a las 10 am. Seven videoclip oficial, 14 de julio a las 11 am. Seven performance oficial de Jungkook, el 15 de julio a las 10 am. Recording Film, 25 de julio a las 10 am. Todo en horario mexicano. Y Jungkook arrasa en las listas con su canción, Still With You. En 2022, antes del séptimo aniversario de debut, Jungkook lanzó una canción compuesta por él mismo llamada Still With You, en SoundCloud para que los fans la disfruten de forma gratuita. El 3 de julio del 2023, la canción finalmente se lanzó formalmente en todas las plataformas, junto con la otra canción en solitario compuesta por Jungkook, My You. A las 9 am hora coreana del 4 de julio, Still With You ya había alcanzado el número 1 en las listas de iTunes Top Songs en 83 países, incluido Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia. Además, su otra canción, My You, también se elevó en la cima de las listas de iTunes Top Songs en 15 regiones, incluida Finlandia, Paraguay, Japón y Qatar. Jungkook de BTS actualmente se está preparando para su sencillo digital en solitario titulado Seven, que será lanzado el 14 de julio a la 1 pm hora coreana. Felicidades por estos logros. Y Shuga habla por primera vez sobre sus sentimientos y hace llorar a las ARMY. Recientemente el idol habló por primera vez sobre sus sentimientos y todo lo que ocurrió durante la pandemia. Esto en su programa Sucho Ita, el cual en su nuevo episodio fue publicado y según lo declarado los días de la cuarentena fueron duros para él, ya que junto a sus compañeros cancelaron su gira y no volverían a ver a ARMY en mucho tiempo. Además, detalló que por primera vez lloró frente a sus padres, pues no podía creer que un acto tan importante para él y para su grupo no pudieran llevarse a cabo. Después de la pandemia, las cosas fueron difíciles porque nuestros conciertos se cancelaron. Fue la primera vez que lloré frente a mis padres. Quería actuar. ARMY esperaba, pero no podíamos ir a ningún lado, así que lloré y dormí con mis padres en su habitación, detalló Jongi. Ante esto, las ARMY se mostraron conmovidas en las redes con palabras de aliento para Suga, pues muchos asistieron a los conciertos de la agrupación que había preparado antes de la gira que se cancelara por la pandemia, pero también estaban agradecidos de estar vivos y poder seguir apoyando al grupo tras la cuarentena, ya que mucha gente nos dejó en la pandemia. Debió ser duro para él y otros miembros, pues había esperado mucho para estos conciertos, me gusta que BTS abra a sus fans y pueda compartir estos sentimientos, los amamos chicos y pobrecitos, mi vida. Fueron algunos de los comentarios de ARMY en Twitter. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo click aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo click aquí.